qué onda mononga todo bien todo correcto bueno el día de hoy la verdad que estamos acá repicante estaba así lo más tranquilo sentado de pana viste sentado pero 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 bien de pana y dije que puedo subir en mi canal ahora tengo ganas de subir un vídeo pero no sé de qué amigo no sé que y me quedé pensando en este que pensamos que mierda puedo subir amigo hasta que de repente estaba en un grupo de un amigo que es uruguayo que es clave y me decía y ya sí porque es un de gacha life y yo dije al toque guacho al toque y si hacemos colabos amigo luego hablamos de gacha al toque amigo al toque y decidimos hablar de garcha life porque es una gacha así como con con todas las letras con una g con una una r una c una h y una garcha life y uno pero que no sepan este tipo de contenidos es una especie de programita para hacer animaciones o algo así con avatars y y estoy como re recoso que son amigos son muy turrinas son son nene son pendejitos de 6 a 10 años que hacen ese tipo de veo con máximo 12 y encima lina lina se pudo servir de gacha life a mí no puedes ser tan family friendly lina en la puta que te parió media pila bueno porque estaba viste me 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 a pila mía me a pila te mata un toque cuestión viste estaba estaba lo más tranquilo de de pana también de pana y dije vamos a hacerlo no y me puse a ver y digo amigo esto es imposible les voy a mostrar algunos vídeos que he encontrado hay algunos que son buenardos algunos que a mí tienen tienen 10 años y hacen vídeos de de un padre garchándose la hija y por qué hacen ese tipo de vídeos porque porque es un contenido fácil de hacer es muy fácil a mí no sea fácil hasta yo lo podría hacer es más el próximo y además podría ahora mismo podría descargarme gacha life y poner más animaciones con gacha life pero no lo voy a hacer porque no voy a rebajarme a ese nivel a menos de que si se hacen que llegan los mil suscriptores puede que haga un vídeo haciendo gacha life me me digno a me digno a que me pase eso amigo me digno no no ¡Gracias! 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 No juzgo pero tampoco labalo O sea... Simplemente es una comunidad tóxica Que trata de involucrar a su mierda en otras cosas O sea... Gatchalife tiene una banda de contenido Una banda de contenido que podes creer ¡Guaw! Es muy bueno Pero no No es muy bueno ¡Hay videos muy raros! ¡Muy bizarros! ¡A la mente! O sea Al punto de un padre Cogiendo con su hija En Catch a Life Perdón, Youtube Ya sé que no te gusta decir estas cosas Pero lo tengo que decir porque A veces se crean cosas muy raras Pasan cosas muy turbias ahí Muy, muy Turbias Y, o sea No puedo objetivizar algo Sin tener que haberlo visto Así que sí, vi bastante Tengo un amigo Que Matias CJX Y no me acuerdo que hice una colaboración En Brawl Stars Fue hace mucho tiempo, fue hace como 4 5 meses Pero fue la peor colaboración que hice Cero calidad de video, cero todo Cero a cero, pero máximo Cero, iba a 12 FPS El juego, tenía un celular de mierda Pero con eso se hizo Una colaboración y su canal anteriormente Era de Catch a Life Porque es un contenido muy fácil de hacer Muy, muy fácil de hacer A su vez que se lleva A muchas personas a él Y esas personas se conversan en tóxicas Se vuelven unas personas tóxicas Y difícil de Hablar con ellas O sea, se vuelven raras En sí O sea A mí el tema Es que me molesta Me molesta que se vuelvan raras En sí En Twitter está lleno de estas mierdas En Twitter Bueno Twitter es la red de locura De los tóxicos de mierda Es un La red de locura Así que Twitter más o menos va a la mano De Catch a Life Y ese es el tema O sea La verdad es que No avalo nada Pero tampoco juzgo O sea, no me gusta tanto decirla Nombrar las casualidades de eso O sea Me gustaría que esos niños De 10 a 12 años O 8 Se dediquen a hacer otras cosas Más No sé Productivas Y bueno Yo soy Sephirotar habla Ya saben Yo no estoy para informar Sino para entretener Nos vemos Algo de algo muy interesante ¿Qué? ¿Qué? Ok, acá es la regresión ¿Qué? 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 ¿Qué?